La palabra a la diputada Rosa Muñoz. Gracias, señor Presidente. Convocar a esta sesión no es una decisión caprichosa de la oposición, es una necesidad a la realidad que estamos viviendo. Analizar el tema educativo es analizar cuál es el futuro de los argentinos. Hoy el sistema educativo argentino está pasando por una situación muy difícil, desde el nivel inicial hasta la universidad. Ahora, cuando este año aprobamos el presupuesto, que uno lo discute, pelea, algo más, algo menos para educación, para la provincia, y después se pregunta, como ahora todos preocupados por el presupuesto, ¿de qué vale la aprobación? Si el año pasado lo aprobamos y a la semana, ¿qué pasó? Aprobamos con una inflación del 15% y un dólar a 19% y terminó. Ahí, porque ya no existe, no se ejecuta. Y el tema más triste es el tema de las universidades, porque le hacen las transferencias tarde, la mitad de las transferencias, y para los contratados tiene que pelearla. Y no se imagina para los investigadores que se ganaron las becas y que a medida que fue pasando el tiempo, este gobierno fue disminuyendo. Y hoy no solamente tenemos este gran desastre en la educación universitaria, por eso pedimos la emergencia universitaria, sino también en la educación en general. Ahora va a pasar el incentivo docente a las provincias, ¿con qué lo van a pagar? Si las provincias ya no tienen nada, porque el pacto fiscal que firmaron ya ni existe. O sea, que la palabra de este gobierno no dura ni dos minutos. Pero hay algo más importante, señor Presidente. Cuando nosotros escuchamos a la gobernadora de Buenos Aires que los pobres no van a la universidad, que hay demasiadas universidades, no era algo que se le escapó, es la realidad. Porque es lo que pretenden, que la gente que nació pobre siga pobre, peor. Porque hoy la gente no tiene que comer, tiene miedo, tiene angustia y tiene hambre. Y en la educación es así, por eso funcionan los comedores escolares. Y hay algo más importante que este gobierno está poniendo de moda. Es como denigrar a los gremialistas, ya no por su capacidad, sino por su contextura física. ¿Cómo denigrar? ¿Por qué? Porque la provincia más grande que tiene este país, con la mayor cantidad de docentes y no docentes, estos empleados no saben cuál es su sueldo, porque ya estamos terminando el ciclo lectivo y todavía no se cerraron paritarias. Entonces, yo me pregunto, señor Presidente, ¿cuál es el pedestal que este gobierno le otorgaba a la educación o le otorga? Porque nosotros supuestamente íbamos a la pobreza cero, íbamos a jerarquizar al ciudadano argentino. ¿Con qué lo vamos a jerarquizar? Hoy estamos en el Fondo Monetario Internacional, de tan bien que íbamos con los objetivos, chocamos con el fondo. Después chocamos con inflación, el dólar se disparó y ahora tenemos que pagar y viene el ajuste. ¿Cuál es nuestro futuro? Yo me pregunto. ¿Cuál es el futuro de la educación argentina? ¿Cuál es el futuro de todos los argentinos? Porque también viene en la propuesta política de este presupuesto, la transferencia del incentivo docente a las provincias. Viene el recorte de los jubilados de la Patagonia al 40% y una serie de recortes, y todos son recortes. ¿Qué país nos van a dejar? Yo quiero que al Presidente le vaya bien, como creo que todos nosotros. ¿Por qué? Porque si le va bien a él, nos va bien a todos. Yo no quiero más que escuelas de la República Argentina estén cerradas porque no tienen cómo mantenerse, porque las provincias no tienen plata. Por eso también proponemos un fondo para la emergencia, edilicia. Señor Presidente, la realidad de nuestro sistema educativo es esta. Necesitamos que vuelva la paritaria nacional, porque ahí todos juntos, sentados, podemos buscar en esta situación tan difícil, cómo podemos salir entre todos. Porque no solamente peleamos por sueldo en la paritaria nacional. En la paritaria nacional se pelea o se discute cuál es el salario mínimo, pero también cuáles son las políticas públicas que vamos a desarrollar. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo de la construcción del ser argentino? ¿Cuál va a ser el futuro nuestro? Y en la educación no formal, que es lo más importante que tiene el sistema educativo o el ser humano, de seguir educándose a lo largo de la vida. Ayer estábamos con las personas echadas de la economía, de las huertas familiares. Y hoy prendo la tele y veo que están promocionando... Sí, ¿dónde se venden? ¿Dónde están las ferias para comprar más barato? Estas huertas tenían la oportunidad de ir a esas ferias, desguasaron todo. Nos están echando a todos los empleados de la República Argentina, señor Presidente. Y cada vez que se echa a un empleado, se está dejando sin comida a una familia, sin futuro. Y la educación es el mejor camino que tiene un pobre para llegar a un mejor futuro y cambiar su mejor calidad de vida. Así que yo espero que los diputados que hoy no están, vuelvan y podamos discutir. Porque queremos discutir y queremos aportar. Gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada.